Trata mal al empleado y adivina qué pasó. Y me da mucha cura porque puedes encontrar mil videos diferentes, pero todos son la misma historia. Yo creo que es lo mismo con la música, las teorías de los muertos. Por ejemplo, saca un vato una rola que, por ejemplo, luego saca otro artista y dicen lo mismo. O sea, prácticamente dicen lo mismo, pero el beat es diferente, el ritmo es diferente, pero dicen lo mismo. Y a mí me da mucha cura porque también me ha complicado eso mucho al escribir porque me preocupa mucho escribir algo y que ya lo haya dicho alguien más. Y yo de que no, hay frases tan chidas que, por ejemplo, hay veces que yo digo, uy, si se me hubieran ocurrido a mí en algún tiempo. Loco, el tomar frases bíblicas. ¿Tú cómo consideras eso? ¿Tomar frases bíblicas para qué? ¿Para escribir? Para una canción. Pues es un recurso y no le veo el problema, güey. O sea, todos terminamos utilizando algo que conocemos, güey. Sí, güey. Entonces... Yo ahí, güey, lo considero tantito trampa, güey. Porque a mí me gustaría haberlo encontrado antes, güey. Por ejemplo... ¿Te gustaría haber hecho la trampa primero? Sí, güey. Por ejemplo, imagínate lo que hizo Cancervero. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y yo... Y todo el mundo así que... Sí, maldito. Ah, se mamó Jesús. Por ejemplo, yo hace poco... ¿Qué le hiciste? Así con mismas letras de Cancervero, güey. En una letra pongo en un verso... Algo de que la vida a algo me incito y todo eso. Y para la cuarta barra pongo esta onda de que... Y si querías maldecirme, no puedes. Ya estaba maldito. Y pues a los días que estoy yo leyendo esta rola... Queriendo ver qué estoy haciendo mal. Y queriéndole cambiar las letras. Porque pues se tiene que hacer eso. Tu borrador y todo. Empiezo a ver y digo... No me digas esto. Y ya me cayó el 20. Y yo dije... Esta letra también es del Can. Dije, güey. Y me enojé, güey. Y la borré. ¿Y qué encontraste? ¿O siguió ahí? Pues la quité. La línea esta la quité como tal. Porque me acordé que esta... De que tú no puedes maldecirme. Porque ya yo estoy maldito. Ya existe la frase. Y la han dicho varias veces. Y yo me quedé como que... A ver, ¿qué tan original quieres ser? Porque estoy seguro, güey. De que si yo me pongo a leer bien todas mis letras. En alguna línea voy a encontrar algo que... Que a lo mejor repetí de alguien más. Y de alguien más que ni siquiera llego a conocer, pues. Sí. Y me quedo yo como que... No, esto es trampa. Pues en el R&B, güey. O en el rap. Utiliza mucho la frase... Te digo porque hace poquito me... Me engrané. Desde que vine el lote me engrané un poquillo... En el ámbito del rap y todo este rollo. Sí, mano. Y me metí a escuchar a Kendrick. Me metí a escuchar a Tyler Creator. Y sus radios de Spotify. Es que tienen el radio de Kendrick Lamaraca. Y tienen varios artistas ahí. Y en varias canciones me topo a la frase de... Mejor mira en ambos sentidos antes de cruzar por mi mente, güey. En varias rolas, güey. Sí, mano. Y son entre ellos. Pero no sé si sea como que un gag. Tipo, ya ves que en Hollywood hay un gag de una muerte. De un sonido que suena... Es un chiste local entre las películas de Hollywood. A lo mejor es algo así. O a lo mejor no, güey. Pero pues sigue siendo parte del recurso que tú tienes como artista. El decidir sabiendo que ya está eso ahí. Sí, yo creo que... Esto se junta mucho con una cosa que yo he hablado con un camarada hace mucho tiempo. Este... Decíamos... Es que está muy difícil llegar a una competencia de freestyle. Y que te griten bien chingón todo lo que llegas a decir. Porque todo ya está dicho. Y el pedo con eso es que... Si tú lo hiciste bien... Siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor. Y por ejemplo, yo... Por ejemplo, tengo una rima. Que... La de los facts. Sí. Esa es la del idioma de los facts. Y también otra que... Porque de esta yo me acuerdo mucho que la dije. Y dije... Uy, me mame. La repetí, dije. Eso está bueno. Se la dije al Danny Flow. En una batalla que le dije... Algo de... Voy a estar feliz el día que ya no haya raperos como tú. Y eso ya lo había dicho antes. Pero lo había dicho en otro contexto. Donde el vato contra el que estaba rapeando me... Te cagaba. No me cagaba. Pero sí me molestaba su presencia en... Había rusias. No sé. Pero yo creo que era más mi amargación a cómo rapeaba. Ok. Y el... Amargación. ¿Qué onda con la palabra? Mi amargación. Amargación. Somos bilingües. Mi agravio. Mi agravio. Qué nefasto. Sí. Cuánta cábula. No. Y el... Y... No sé. En ese momento dije esa rima. Y cuando llega ese momento que estoy con el Danny Flow. Yo creo que ese tipo de rimas... Las repites tú sin saber. Porque ya tienes un nudo automático de respuesta para lo que dices. O sea... Está muy difícil que no se te ocurra algo que ya dijiste antes. Y está más difícil todavía que cuando lo estés tirando. Tú digas de que... Ah, no. No lo voy a decir porque yo lo dije antes. ¿Sabes? Como... Ni te acuerdas en el momento. No puedes detenerte. No, güey. Aunque no. Tampoco estoy justificando a los de... Como... A estos que... Tieren una rima... De que momentos antes en un cypher y... Entre los compitos y después la tiran en el evento y todos... Ah... No. Eso sí es basura, güey. Eres peor que la basura. Eres peor que la tiran en el evento y todo 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 el evento. Gracias.